Desde pequeñito te soñé, que tú estabas pa' mi, que tú eras mi mujer Y ahora ves y ves, yo soy todo para usted, me enamoré Cuando la veo, siempre me pide un beso y si no se lo doy Repite yo quiero de eso, entonces vámonos Pa' donde nadie nos vea y vamos a hacer la uva Pídeme lo que sea, pídeme lo que yo quiera Pídeme lo que sea, sabes que yo te voy a dejar Fue que te lo daré, dame un poquito de eso Pídeme lo que sea Fue con los mundiales, con Juan Mago Desde España, de República Dominicana para el mundo Pídeme lo que sea, pídeme lo que sea Grupo X-Rat, dale mambo Pídeme lo que sea, pídeme lo que sea Ella quiere que me quite el patalón A ver, volver a gozar Sol, 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 sol No sabe lo que hay que esperar Déjate llevarle un vacilón Haga por tu parte ahora Entrega más tu cuerpo y corazón Siempre me pido, siempre me pido mi oficina Se lo doy, al fin que yo quiero decir Entonces vámonos Pa' donde nadie nos vea y vamos a hacer la uva Pídeme lo que sea Si tú no me quieres, si te llamo y tú no vienes Y si la luna ya no habla, será porque tú me faltas Y es que cuando yo te veo, y es que cuando yo te miro Solo quiero darte un beso, que es lo único que pido Ah, 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 ah Fueco, ah, 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 ah Dale igual, don't be love Siempre me pide un beso y si no se lo doy Repito, yo quiero eso, entonces vámonos Adónde en la que nos vea y vamos a hablar Díte lo que sea La otra que me pasa el tema Yo soy de la luz del momento Y el gente de aquí me encuentra Tú no sabes lo bien que me siento Yo te veo, yo te veo Y a veces ni me lo creo Yo te veo, yo te veo Música 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 No bailes sola Enfadada con todo en la vida No valora aquella empodecida Si la mira se vira y pierde Sentido en la salida Cauta de vacías Cansada de mentiras No quiere bailar más Quien se sabe de mis sueños Te ves tan sola Y me entiendo hizo daño Para que estés tan sola Quien quiso utilizar mi robarte sola Coraz conmigo se derrota malamora ¡Electrolativo! Ay, 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 ay Quiero bailar contigo Más de todas horas Ay, 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 ay Bueno bailar conmigo No bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo Más de todas horas Ay, 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 ay Venga bailar contigo No bailes sola Cansada de la misma rutina Aunque se rima que su cuerpo la domina Un perroco que vagabundo camina Hoy quiere bailar y va pa' encima Esa causa de vacías Cansada de mentiras Hoy quiere bailar y va pa' encima ¡Vaísima! Si me hace ver tan sola Dime quien te soba y me parece tan sola Que empiezo a pensar Quiero robarte sola Coraz conmigo se derrota malamora Ay, 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 ay Quiero bailar contigo Más de todas horas Ay, 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 ay Venga bailar contigo No bailes sola Quiero bailar contigo Más de todas horas Ay, 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 ay Venga bailar contigo No bailes sola La mano arriba Siguiendo sola A media vuelta Danza por uno No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza por uno La mano arriba Siguiendo sola A media vuelta Danza por uno No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza por uno Quien puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tu pena Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta ni no Quien puede parar Eso que al bailar Te controla tu cadena Y ese fuego que quema Y ese fuego que quema Por dentro y lento Te conviene Y ese fuego que quema Y ese fuego que quema Danza por uno No me canse ahora No me canse ahora Codynamasa yo me la con 3 Nvidia a mi lado Nóguno va a réser ¡o-o-o-o! o-o-o-o-o es para quebrar futuro vamos danzar futuro o-o-o-o Si y no lehé ni fixture ni manzar futuro o-o-o fan연 No se canse ahora, que eso solo empieza, que eso solo empieza La historia, Gojo, Puerto Rico, Juan Magano, desde España Cuando sale con sus amigas, ella tan ilusionada Por los días de la semana, otra sensación me da Yo la voy, voy, voy a llamar, la quiero tocar Yo la voy, voy, voy a besar Gojo, Juan Magano A mí me gusta verte aquí, bailando, cuarto rosa No te inutilizando, el electrovamos Si te inutilizando, quiero al oído Si te está gustando, estoy perdiendo el p*** Bailando, tu cuerpo rosa Electrolativo No te inutilizando, el electrovamos Si te inutilizando, quiero al oído Si te está gustando, estoy perdiendo el p*** Ella no cree en el amor, ni mucho menos cree en los hombres Se viste y sale pa'l club, su ropa muy poquito esconde Una perfecta latina, de esas que a mí me fascina Me mata cuando camina Y cuando me pide fiesta, fiesta Su cuerpo ella le pide Fiesta, fiesta No pares que siga la fiesta Fiesta, su cuerpo ella le pide Latina, ponte a bailar Y cuando me baila me gusta tanto y yo le canto Ella se emociona conmigo y ya le sale el llanto No me llores niña, espero que sea de alegría Que tú te rías A mí me gusta verte a bailar Bailando, cuerpo rosa Mente inutilizando El electrovamos Sonando, quiero al oído Si te está gustando, yo estoy perdiendo el p*** Bailando, cuerpo rosa Mente inutilizando El electrovamos El electrovamos El electrovamos Si te está gustando, yo estoy perdiendo el p*** A todas las mujeres hispanas A todas las mujeres latinas Y a todos los hombres latinos Puerto Rico, España República Dominicana Estados Unidos Yo' ready Este baile no hay salida Que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo Con movimiento Este baile no hay salida Que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo Con movimiento Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Voy subiendo Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Vamos a movimiento Vamos a movimiento Este baile no hay salida Que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo Con movimiento Este baile no hay salida Que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo Con movimiento Lo estás sintiendo No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La temperatura La temperatura Sube, tumba Sube, tumba Sube, tumba Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Voy subiendo Vamos a movimiento Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Vamos a movimiento Este baile no hay salida Que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo Con movimiento Este baile no hay salida Que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo Con movimiento Lo estás sintiendo Vivalendo 1, 2, 1 3, 1 2, 3, 2 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Me pongo crazy when I see your body wide En tu estilo, tu sonrisa y your design So baby, esta noche quiero hacer tu body mine Me pongo crazy when I see your body wide Wanna bump it, wanna bump it, wanna grind Tú te vuelves loca, yo me vuelvo crazy Tú te vuelves loca, yo me vuelvo crazy So baby, no puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body wide En tu estilo, tu sonrisa y your design So baby, esta noche quiero hacer tu body mine Me pongo crazy when I see your body wide Wanna bump it, wanna bump it, wanna grind So baby, tú te vuelves loca, yo me vuelvo crazy 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 Estas ganas mías y el deseo de tocar Sé que tú tampoco puedes controlar Dame esa caricia que me hace temblar Siento tus manos descendiendo por mi cuerpo Hace el movimiento cuando yo me pego lento Dime si te gusta y cómo me lo vas a hacer Y no quedes viento porque voy a enloquecerme Dame muéstrame tus detalles Voy a hacerte tu cuerpo baile No te canses, sigue y no cabe Siga el ritmo como tú sabes Dame muéstrame tus detalles Voy a hacerte tu cuerpo baile No te canses, sigue y no cabe Siga el ritmo como tú sabes Como tú sabes Como tú sabes Son tus besos que me excitan Son tus movimientos Al sentirte cerca pienso Cuanto te deseo Tu mirada enloquece No quiero perderte Papi no te vayas de mí No vas a escanear Dame muéstrame tus detalles Voy a hacerte tu cuerpo baile No te canses, sigue y no cabe Siga el ritmo como tú sabes Dame muéstrame tus detalles Voy a hacerte tu cuerpo baile No te canses, sigue y no cabe Siga el ritmo como tú sabes Apasionada por la noche iluminada De alcohol y de substancias que sintetizabas La ponen mal Le hacen sentir bien pero está tan mal Que no la puede ser ni rescatar Y si no va Ella quiere volar Ella quiere volar ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Electrolatino! ¿Estás listo? ¡Electrolatino! Sabe que todo el mundo la toca Pero le gusta como se mueve y le pide Tra, 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 tra Y no se mueven más, no pueden más, no tienen fuerzas pa' alcanzar Y no se mueven más, no tienen fuerzas pa' alcanzar Y no se mueven más, no tienen fuerzas pa' alcanzar Y no se mueven más, no tienen fuerzas pa' alcanzar Y no se mueven más, no tienen fuerzas pa' alcanzar Y no se mueven más, no tienen fuerzas pa' alcanzar Y no se mueven más, no tienen fuerzas pa' alcanzar Y no se mueven más, no tienen fuerzas pa' alcanzar Y no se mueven más, no tienen fuerzas pa' alcanzar Y no se mueven más, no tienen fuerzas pa' alcanzar Gracias por ver el video.